Y ahora que se acerca la Navidad, os voy a presentar una pieza muy interesante. Se trata de un altar portátil realizado en alabastro policromado por Antonio Tempesta, un pintor italiano de entre los siglos XVI y XVII. Se trata de una adoración de los reyes magos y anterior a la restauración presentaba una gran fractura en el alabastro, en la placa central, disimulada con repintes y la película pictórica presentaba también muchas abrasiones y arañazos, aparte de pérdidas de la moldura de la arquitectura de madera.